Música Amigas y amigos de Benito Juárez, este es el tiempo en el que nosotras las mujeres estamos apostándole a un cambio. Este es el tiempo en el que ustedes como ciudadanos tienen que demandar un cambio de 180 grados en la política municipal y estatal. Decirles también que por mucho tiempo los jóvenes estuvimos pugnando por espacios de elección popular de primer nivel. Y es hoy, es el 2015, es el próximo 7 de junio cuando los jóvenes y las mujeres veremos realizado nuestro sueño, veremos cumplido esa esperanza que desde hace muchos años emprendimos y no habíamos tenido respuesta. Hoy quiero decirles que Ángeles estará mano con mano caminando con ustedes, que Ángeles siempre será una mujer que elegísle a favor del beneficio y la estabilidad de Guerrero, pero también será una gestora incansable, comprometida con los hombres y las mujeres del campo, comprometida con los jóvenes y las amas de casa, comprometida siempre con el bienestar y el equilibrio que coadyuve el desarrollo económico y social de Costa Grande, del Distrito 10 y del Estado de Guerrero. Decirles que juntos con su candidata, una mujer incansable, pero también con mucha lucha y mucha juventud, con decir, vamos a hacer el binomio perfecto para aterrizar recursos que le den mejoras a Benito Juárez. Este es el tiempo en el que nosotros tenemos que demandar políticos que no tengan un compromiso con su bolsillo, políticos que realmente quieran ayudar y quieran sacar adelante a los municipios, al Distrito y al Guerrero, políticos que le apuesten a la gestión a pesar de que las circunstancias sean adversas. A eso quiero referir mi participación el día de hoy, a decirles que el PRI tiene a hombres y mujeres con un compromiso moral, pero también con un compromiso ético ante la sociedad y las circunstancias que hemos unido en la contingencia pasada. El PRI requiere un cambio trascendental y le apuesta a sus candidatos, a Héctor Astudillo Juárez, a él Fernández Ballesteros, a Deysi Poli Galeana, a Ángeles Salomón Galeana, para que en una fórmula perfecta trascendamos y luchemos siempre por sacar adelante a nuestro pueblo, por sacar adelante a nuestra región. Ya estamos cansados de las demagogias que hemos vivido, ya estamos cansados de los discursos donde hay promesas, donde hay compras de votos, pero nunca tienen un compromiso por sacar adelante a su pueblo. Hoy yo los invito a la reflexión, hoy yo les digo que ni 100 pesos ni una despensa ni una lámina de cartón, mucho menos una tonelada de cemento, les va a dar el bienestar y el equilibrio para sus familias. No le apuesten a ese cambio, porque nos veremos tocando las puertas dentro de tres años, porque no habrá un compromiso de traerles a ustedes proyectos que beneficien a su familia, porque no habrá un compromiso de sacar adelante a Benito Juárez. Hoy quiero decirles a mis amigos de la diversidad sexual, que sin duda alguna tendrán espacios dignos, pero también tendrán empleos donde puedan expresar la destreza a Manuel y los sacar adelante al Estado, que seguramente Ángeles estará de la mano con ustedes, que Ángeles será su principal aliada, que Ángeles será su humilde servidor desde el Congreso del Estado, y que juntos haremos de Benito Juárez un municipio con orden y más, un sitio de progreso, porque hemos tenido gobernantes que han pasado por el amigual y simplemente no nos hizo un beneficio para la costa grande, pero hoy se quiere estar en cargos públicos más arriba, cuando tuvieron mucho tiempo para demostrar una capacidad, para demostrar un beneficio para su pueblo. Y el día de hoy, el día de hoy, Benito Juárez, puede decir que conozco con la boca muy en alto y con la frente también, que nos quedó a deber mucho. A eso me refiero, me refiero a un hombre que no ha trascendido y que no ha hecho nada por su pueblo. Aquí, hoy yo les digo, necesitan un hombre comprometido con el bienestar de Benito Juárez, necesitan una mujer de agallas que se faque bien el pantalón y que saque la casa por Benito Juárez. Hoy no quiero decirles a mí, gracias a mí, que precisamente, precisamente vamos en la tómpola todos juntos, bajándonos los pantalones, viendo por el futuro de Benito Juárez, viendo por el futuro de la costa grande, con un hombre que ha hecho progresos en Guantaleco. Y me refiero a nuestro amigo, Erick Fernández Ballesteros. Y me refiero a un candidato a gobernador que tiene la cabalidad, pero también tiene la pasión de servirle a su pueblo, como Héctor Astudillo Flores. Hoy, amigas y amigos, no perdamos el tiempo en distractores que vienen a desequilibrar a nuestro partido. Hoy, hoy yo los invito a que la mirada sea el blanco perfecto, que nuestro blanco perfecto sea solo llegar al triunfo el próximo 7 de junio y juntos sacar la mano, sacar la casta y levantar el triunfo con Daisy, con Ángeles, con Erick y con Héctor Astudillo Flores. Muchas gracias. 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 Gracias.